¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablemos de una ciudad con los cuentos diferentes Con ángeles delincuentes y demonios buena gente Solo quieren fiesta y drogas hasta que el cuerpo reviente Cenicientas vuelven a las doce del día siguiente Nunca tienen suficiente, siempre hay que perder más peso Esta sociedad demente quiere que estéis en los huesos Cientos de bellas durmientes caen en coma por exceso No hay un príncipe valiente que lo arregle con un beso Muchos cerdos hacen ricos edificando a destajo No le importan los recursos mientras consiga un buen fajo Mientras otros levantan su casa con mucho trabajo Las empresas son el lobo que quieren echarla abajo Se olvidaron de la magia, nadie mira las estrellas Sueños mueren en la almohada, realidad les hace mella Se los llevan las caladas y se ahogan en botellas Es ciudad de cuento de hadas pero ya no creen en ellas Han nacido en un lado oscuro que a ti no te han explicado Donde casi me desangro y ninguno me ha ayudado Si vienes por estas calles es mejor que estés callado Porque aquí cada manzana puede ser la del pecado Quieren conseguir la fama de forma directa Prefiero ir más despacio y llegar cuando lo merezca Busco palabras, la rima perfecta Detrás el néctar, de letras selectas Cosas escondidas que ni cuento a la libreta Tuve etapas de mi vida, parecían de serie Z Una peli dirigida por Votrie puesto de setas Encontré ya la salida y parte de ella es la maqueta Así que gracias por oírla, sin ti no tendría sentido Toma un año de mi vida, me propongo ser tu amigo Porque allí donde me escuches estaré junto contigo Pa' ayudarte a relajarte con mi arte, lo que escribo Si mi rap me gusta, que me importa lo que digan Es que son más falsos que el del anuncio de Regal Aguanto de pie que más basíforos fustigan Soy más fuerte que la gomina de Steven Seagal Si pillo al de Dragon Ball, le haré una cara nueva Hay que ser cabrón, con mi infancia no se juega Me he estrellado contra el muro, que supone ir de duro Causo furor si me escudo en mis mundos Dejo mudos un poquito de cianuro Pa' los chulos tipos rudos Con mis pintas de rapero y escuchando a extremo duro Te doy morbo si me encorvo, lo deformo Soy el colmo, sono gordo, dejo sordo Con mi chorro te informo Acepta lo que tienes y así evitas los bochornos El sexo con tu novia nunca va a ser como el porno Me verás fumando maíz desde antes del desayuno Donde paso ya no hay hierba, soy como Áquila, el uno Aprendo de mis errores como solo hacen algunos Si tropiezo con la piedra, la primera me la fumo Escribo por cortesía, la María es la energía Que me guía, no varía Cometí muchos errores que pregunten a mi tía Mi familia me quería y la perdía Día a día les acaban los colores Escribo por cortesía, mataría A todas las niñas que se compran lecería Y que ya quieren ser mayores Que se quiten tonterías, sé que se arrepentirían Si supieran lo que duelen Fracasos y decepciones Los cimientos de mi vida casi se quedan en ruinas Cuando sin mirar si cubre me tiraba a la piscina Sin trabajo tú no comes y lo hay te comes rutina Hasta las mejores rosas siempre vienen con espinas Yo que puta culpa tengo si me aburre hasta el comer Si mi código genético me hace buscar placer Fui dejando pa' mañana lo que era para ayer Y el mañana ya ha llegado y yo con todo por hacer El show ya va a empezar Te van a cantar Directo a tu sofá Te harás pensar No soy un capestar Ni voy a desviar Te quiero regalar Mi amor Mi sonido afín es fino Y al filo afino Vimos los caminos y crecimos en mis sinos Si no vino mi destino es porque afino mis pepinos Cuando rimo yo no vendo mi sonido pa' los primos Se, se, seguimos Con esto crecimos Genuino lo quisimos Y por fin lo conseguimos Se, se, sentimos Cuando la jodimos De Sardino es muy vecino Y se cruzan el camino Y es que aquí hay muchos secretos que todos tienen guardados Por aquí el bien y el mal pasean juntos de la mano Aquí he llorado por amor pero también me he enamorado Barcelona es lo mejor y lo peor que me ha pasado Hay quien le sobra el dinero y a quien siempre le ha faltado Hay quien viene de sobrado y quien está necesitado Muchas vidas que se olvidan por eso os las he contado Barcelona es lo peor y lo mejor que me ha pasado